¡Ojo! ¡Uy! Lo que me saca. Me reinició el Windows, amigo. Me está reiniciando el Windows. Tiene un efecto medio bugueado, pero hasta da miedo. O sea, el terror que da este personaje de la CPU. Si vamos a comenzar este año, lo tenemos que hacer con toda la esencia posible. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Aquí el Medu en un nuevo gameplay del Tekaiji 3. Entonces, comenzamos este 2023 con un aleatoriamente desastroso. Por mi parte, a pesar de que la música de fondo está sonando bastante tenerosa, vamos a cambiarla en edición. Quiero desearles un feliz 2023. Espero que este año cumplan todas sus metas. Estoy seguro que habrán problemas y también obstáculos, pero también estoy seguro que lo van a lograr superar. Buscarán las soluciones, van a crecer y aprenderán durante este año muchísimo. Así que bueno, vamos a comenzar con este aleatorio ahora sí. Y quiero decir que ahora la dificultad le quiero mostrar a lo último. Como lo hacía cierto youtuber del Tekaiji 3 que hace muchísimo tiempo que no sube contenido, pero que a mí me gustaban sus videos. Así que prefiero hacerlo así, corte al final. Para comenzar rápidamente eligiendo los personajes, ¿ok? Bien, vamos a comenzar con el primer guerrero de la Meduneta. Los primeros 5 guerreros del equipo del Medu para el 2023. Como primer personaje para nuestro equipo tenemos a... Primer personaje tenemos a Bardock Timebreaker Ultra Instinto Dominado con 11 barras de salud. Y eso de barras adaptativas. La tienen en la descripción por si se la quieren descargar. Es una ISO que si bien está ambientada en Halloween, pues bueno, ignoremos eso. Y vamos a... Pues vamos a usar la como una ISO común y corriente a nivel de... Porque capaz me dicen, no, Medusin Halloween ya pasó. Quizás está bastante raro usarla ahora, pero no sé. Hay mod de todo tipo que no necesariamente tienen que ser así zombies y demás. Pero bueno, vamos a continuar con esto acompañando a Bardock Timebreaker. Segundo personaje para nuestro equipo. Un render, ¿ok? De hecho, agradezco la ISO cuando agregan render, pero que aclaren que son render. Porque a veces se me puede pasar de largo y pues digamos que... Pues bueno, en los aleatorios no se permite repetir personajes ni tampoco los renders. Todo lo demás está permitido. Vamos a continuar con esto. Segundo personaje para mi equipo para reemplazar otra vez. Bueno, ojo, bueno. Descarté el render que sufre de la red poderosa, pero en su lugar tenemos a Kale Ultrinsito Dominado. Curioso que esté mi waifu en el equipo pues del 2023. O sea, quizás son como una señal para este año, no lo sé. Comenzamos con Kale en Ultrinsito Dominado, justamente. Todos con el pelo blanco. Vamos a continuar con esto acompañando a Kale y también a Bardock Tercer, personaje para nuestro equipo. Tenemos a... Bueno, justo cuando yo decía que no todos son zombies, pero aquí tenemos a un débil, bellito zombie con 24 barras de salud. Uy, se picó todo, amigo. 24 barras de salud significa que es el más fuerte de nuestro equipo. Y bueno, que puede darle competencia a muchos personajes. Menos este que tiene 30, 25... Bueno, de dentro de todo está bien. Vamos a continuar con esto. Con el cuarto personaje para mi team acompañando a estos tres guerreros. Cuarto galeador de la meduneta. Tenemos a Gogeta Super Saiyan 4 Dios Absoluto. Son las transformaciones que están por acá. Fase 4 Dios Absoluto. Que tienen el tipo como de pelaje de la fase 4, pero con unos cambios siendo el torso negro y una combinación en el pelo... Pues digamos de negro y verde, por así decirlo. Y ahora sí, último personaje. Vamos con esto rápidamente, así comenzamos con la pelea de una vez. Quinto personaje. Cerramos el equipo con... Bueno, Broly también con la fase 4 Dios Absoluto. Este... Estos son mis quintos... Mis quintos, mira. Mis cinco personajes para este aleatorio, para este 2023. ¿Tendrá algún tipo de significado o un spoiler de mi año? Pero bueno, vamos a ver qué onda el equipo de la CPU. Acá es donde el aleatorio tiene más peso, pero no sin antes decirle que puede dejar su poderosísimo medulake a este video. Para comenzar el 2023 con mucha energía, con muchas ganas. Y también suscribirse al canal. En enero sí o sí hay que llegar al medio millón. Y si ustedes se suscriben, pues vamos a estar cada vez más cerca de la meta. Son todos completamente bienvenidos. Y recuerden activar la campanita. Ahora sí, sigamos con esto. El primer personaje para el equipo de la CPU. Generalmente suele one shotear a mi equipo entero. A ver si se mantiene así. ¡Ojo! Tenemos a Black Freezer con 10 barras de salud. Interesante combate de bardo contra este Black Freezer. Como esta ISO es muy actual, pues tiene la nueva transformación del emperador del mal. Acomiendo al mejor villano de Dragon Ball Z, tenemos en esta ocasión a... ¡Ojo! Un Black Goku zombie ultra instinto de la muerte. Encima es un loco que solo tiene un terzo. Le falta un brazo y toda la parte de los miembros inferiores. Así que esto puede ser bastante malo. ¡Ojo! Con 23 barras de salud. Bien. Me causa mucha gracia. Entre paréntesis en dos. Pero bueno. Vamos a continuar con esto. Acomiendo a estos personajes muy curiosos en el equipo de la CPU. Tercer guerrero. Tenemos ahora a Kefla. Uy, tenisito dominado. Puede ser un buen combate para mi waifu. La verdad que no se enfrente a este Black. Mejor que se enfrente a Kefla. Vamos a continuar con esto. Espero que se mantenga ahí entre 10 y 15 barras de salud de la CPU. Que no se vaya a la mierda. Continuando con esto. Cuarto personaje para el equipo. Contrario tenemos a Caulifla for Mamashin. Corrección. Esta puede ser. Una buena contrincante para Kale. Como que viste. El chabón buscaba. Cual era entre todos los oponentes. El que mejor podría pelear con Kale. En vez de enfocarse. Bueno. Mi personaje más fuerte. Mi bellito débil. No sé cuánto. Va a pelear contra tal y cual o no. Lo importante es ver contra quien pelea Kale. Así de Medusim. Te quiero siempre. Y por último. Para cerrar el equipo de la CPU. Quinto guerrero. Bien. Toque madera. Que acá hay que cerrarlo todo. Vamos a ver que toca. Normal. Con el primer color. Tenemos a... What? ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Pero... ¿Este personaje existía? Senku Omni Super Saiyan 10. Poder prohibido. 26 barras de salud. Es más fuerte que incluso que... Amigo. Cerró el equipo a lo grande. Mirá el equipo al que me tengo que enfrentar, guacho. Freezer, Black, Goku Zombie, Kefla, Kaulifla. Y este senku que ni siquiera sabía que existía, amigo. ¿Qué carajos? Ya fue, guacho. Vamos con todo. La medoneta empieza el año con todo. Y va a demostrar que es capaz de superar cualquier obstáculo. ¿Ok? Que al fin y al cabo, si una gota de agua hace un hueco con una roca. Lo hace por constancia y con esfuerzo. Bien. Tema de Black, Goku, Rose y escenario completamente aleatorio. Igual es muy curioso eso, ¿no? ¿Viste? Cuando empieza a caer gotas de agua sobre una roca, al principio no le hace nada. Pero si le hagas mucho, 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 mucho tiempo, a poco como que empieza a... Como que empieza a hacer un agujero en la roca. Eso es un gran ejemplo de constancia de una gotita de agua. Pero bueno, gente. Vamos a darle comienzo a esta batalla. ¿De verdad quieres pelear? Vamos. ¡Pelea conmigo! Muy simbólico este combate de Bardock con Black Freezer. Vamos a comenzar lanzando un par de bolitas de energía. Ojo, parece que tiene armor. Cuidado. Vamos a desviar su bolita de energía propiamente. A ver, empieza golpeando fuerte. Freezer me espaldeó. Así que mucho cuidado. No sé si Taiso tiene la dificultad aumentada. Pero yo también hago daño con mis golpes. Vamos, Bardock. Demostrarle quién es el Sashima fuerte. Bien. Ojo. A ver, las evasiones. Quiero comentarles que tengo un pequeño problema. Y me di cuenta cuando estuve jugando un poquito. Y estuve haciendo estos duelos de evasiones. Que tengo como un dolor en el pulgar derecho. En la unión de la mano con el propio pulgar. Es decir, en la parte inferior del pulgar. Poco. Y me duele más cuando hago el tema de las... De las evasiones. ¿Será porque ya estoy bastante mayor? Y bueno, me empezó a doler. Así que si hay muchas evasiones voy a tener que perder a propósito. Para no perder mi pulgar. Pero vamos a empezar a cagar a piña ahí. Cuando venga ese zombie voy a traer a... Voy a traer a Gogeta. Que Gogeta se encargue. Este Gogeta Super 64 del poder absoluto. Y bueno, comentarles de que... A ver, bien. Un trencito. Vamos. Ahí. Agarre. Que no se lo espere. Una contra con el agarre. Bien. Por favor. Se puede. No me empiezo a hacer muchas contras. Si la dificultad está aumentada hay que tener cuidado con eso. Porque significa que no se puede estar bastante con eso. Viene este chabón. Así que mucho cuidado con el Black Q esencia. Vamos Gogeta. Cagar las trampadas. Bien. Ahí está. Yo esperé que golpeé. De momento no le saco mucho con mis golpes. Aún así creo que si la peló bien le puedo ganar. Todavía no sé el daño que me hace. Lo cual prefiero no comprobarlo. Prefiero que me sorprenda la CPU. Vamos a ir con la técnica de Gogeta Super 64. Poder absoluto. Dios absoluto. O algo así. Y bueno. Me gustaría decirles. Es de que ahora mismo no sé. Bueno. Ya tengo planeado un par de aleatorios. Como por ejemplo este del poder absoluto. Way 4 y demás. Pero a partir de esos aleatorios. No sé si voy a. O sea. Cuando voy a poder volver a subir aleatorios. Esta última mitad de diciembre. Se me hizo muy cómodo. Porque tenía mi tiempo en mi lugar. Para grabar esta sección. Pero no sé cómo se irá más adelante. Todo depende de cómo pinta la cosa. Enero lo veo muy difícil. Tanto para aleatoriamente desastroso. Quizá también para crear contenido. Lo que se me ocurre a mí sería subir short. Ya que puedo subir una buena cantidad. Y puedo aprovechar. Y bueno. Veo si puedo hacer una serie que tengo pensada. La cual segurísimo les va a encantar. Ya que junta varias características de así contenido de Dragon Ball. Que les puede gustar bastante. Y bueno. Como les venía diciendo. Este mes lo veo bastante complicado. Así que bueno. Para aleatorios. Y quizá para crear contenido. Depende. O sea. Tal cual como te lo digo ahora. Está bastante difícil. Pero aún así. Vamos a ver qué pinta. Porque de repente. No sé. Ponele que. Ocurre algo milagroso. Que a veces suele pasar. Y de repente. Por ejemplo. Yo. En diciembre. Yo pensaba. A partir del 23 de diciembre. Voy a poder grabar aleatorios. Ocurrió algo. Y ya. Más o menos. A la mitad. Del propio mes. Podía grabar esta serie. Pero como digo. Necesito mi espacio. Y bueno. Mi tiempo. Y mi lugar. Y lo que sea. Como le podrían decir. Para grabar esta sección. Como comenté anteriormente. Y bueno. Eso digamos que. Es muy importante. Así que. Por si ven que hay abusas. Aleatoriamente. Es atroz y demás. Pues es por eso. Propiamente. Vamos a ver la ulti. Lanzada a los yolos. Porque no sé si la conectaré. La seguridad de energía. Si no más. Si la conectaré. Vamos. A comprobarlo ahora mismo. Bien. Ojo. No sé ni como hice. Si lo quiero hacer de vuelta. No me sale seguramente. Bien. Estamos bastante ofensivos. Me está gustando esto. Estamos luchando bastante bien. Uh. Cuando quiero hacer la evasión. Y me duele el pulgar a mí. Me duele bastante el pulgar. Ahí hay. Una pequeña lesión. Espero que no sea como en el PES. De los antiguos. Que decía Ronaldinho. Se lesionó. Pero la lesión fue. Más grave de lo que esperaba. Y murió Ronaldinho. Vamos a ver. Yo no. Lo que me acuerdo de los anteriores PES. Era un tipo de vestimiento. Donde podías hacer un pingüino. Y podías incluso. Montar. Dinosaurios. Y otro que había. Un mapa que era. Un mapa no. Un campo de fútbol. Que era de tierra. Y otro que era en equipo así. De los clásicos. Como Argentina clásica. Brasil clásica y demás. No me acuerdo. Era parte del PES 6. Pero seguro que era con mods. Pero era bastante curioso la verdad. O no sé si será del original. Lo que pasa es que ahora. Cuando pienso en ese mapa. De. Llega de tierra. Lo dudo bastante. Pero era muy divertido en su momento. Vamos a ver. Y de hecho. También les quería comentar. Que me puse a pensar en algo. Viste. Cuando. Estoy. Estaba cocinando. Me puse a pensar. Es curioso. Como cada juego de Dragon Ball. Tiene una característica. Que si se unifican. Ahí tuve que dejarme perder. Porque ya me están pensando. A doler el dedo. Si unificamos. Las mejores características. De algunos juegos de Dragon Ball. Podemos tener. El video. Videojuego definitivo. De esta franquicia. Lo que no puedo pensar. Si sacan el videojuego definitivo. Que sacarían después. Porque para mí. Es. Hacer que la cosa. Que la vara no esté tan alta. Para en un futuro. Sacar videojuegos. Y. Que no se complique. Y bueno. Que no sea tan. Como por así. Si hay gente que sacan. El mejor juego de Dragon Ball. Y el siguiente que sacan. La gente va a esperar que sea mejor. Lo cual. Le varía bastante la expectativa. Lo cual estaría bastante mal. Por ejemplo. Algo que sucedió. Es que por ejemplo. Juegos posteriores. Como bueno. El Raging Blast. El Battle of Zeta. El Burst Limit. Todos se los comparan con el Tekkaichi 3. Porque claro. El Tekkaichi 3 dejó la vara muy alta. Y todos esperaban que superaran ese propio juego. O sea que bueno. Era muy complicado. Incluso el Raging Blast. Se lo medía siempre con el Tekkaichi 3. Lo cual. Pobre. Pobre juego de Playstation 3. Porque se los comparan. Por eso decía. Si sale el juego definitivo. Posteriormente. Lo van a tener muy complicado. ¿No? Vamos ahí. Con mi Castigador Asesino. Bien. ¿Castigador Asesino o no? Absoluto. Absoluto. Bien. Todos absolutos. Somos fase 4 absoluto. Bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Absoluto o absoluta. Así me gusta. Muy, muy bien. Vamos que repito de aquí muchachos. Bien a todas. Y bueno. Vamos a ver que pinta este año. Puede pasar de todo. O sea. Creo que en cuanto a panorama. Este es el año en el que estoy más. Más de. Vamos a ver que pasa. Antes era como que bueno. Tengo pensado de esto y de esto. Y voy a hacer esto. Pero ahora es como que pase lo que tenga que pasar. Bien. Llamen a Cristo Rey por favor. Broma. Y bueno. Como les decía gente. Viene a todas. Así que yo voy a hacer esto. A ver si la puedo conectar. Aprovechando que bien. Está en movimiento la CPU. Bueno. Yo lo que les decía. Como que hay videojuegos de Dragon Ball. Que tienen una característica que destaca de cada propio videojuego. Y que. Si juntamos en un lanzamiento de Dragon Ball. Toda esa característica. Podemos tener el juego definitivo. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo. Imagínate en FighterZ. O sea. Imagínate en FighterZ. Las mejores cosas. Por ejemplo. Lo. Bueno. Pueden sacarse varias cosas. Pero lo que yo sacaría para un videojuego. Serían los gráficos. O sea. FighterZ tiene gráficos muy buenos. Muy finas la serie. La paleta de colores y demás. Imagínate en un videojuego que tenga eso. Quizá también las interacciones especiales. También por ejemplo. Bueno. Puede ser la calidad. En los moveset de los guerreros. La fidelidad y demás. Obviamente. El juego que estoy pensando. Sería algo muy. De acá. 300 años. ¿Qué más puede ser? Bueno. Por ejemplo. A ver. Sacando. Bueno. Del Tekashi 3. La jugabilidad. Lo dinámico que es. Quizás. Los números de. Bueno. La cantidad de personajes. Aunque habría que limitarse un poco. Porque si se va a hacer algo con calidad. Como en FighterZ. Tampoco vamos a agregar 400 personajes. Porque ese juego saldría de acá. A 200 siglos. Aproximadamente. Vamos a hacer así. Y. Rotamos con la ulti. A lo grande. Todo absoluto. Bien. Derrota absoluta para la CPU. Y. Hay que sacar ventaja ya mismo. Porque va a venir el chabón. El loquito que vimos anteriormente. No va a hacer mierda. El Senku no sé cuánto. Fase 10. Omnigod. Poder prohibido. Era re largo nombre. Y vamos a traer a. Vamos a traer a la. Aunque la waifu pudiera traerla después. Vamos a traer a Bardock. Que se frente a Kefla. Y después cuando me venga. Caulifla. Traemos a la Kayle. Cuidado. A mi muchacha. Ojo. Bola de poder definitiva. Cuidado con esa bola de poder definitiva. Me gusta mucho ese nombre. Vamos a empezar a caer a peña. A Kefla. Vamos a dar una paliza desarrolladora. Así como. Tiene que ser. Como fue. El 20-22 para el tío Medosin. Fue una paliza desarrolladora. Fue un arco de desarrollo. Muy grande. Después vienen un par de capítulos de relleno. Yo esperaba el capítulo en la playa. Nunca ocurrió. Vamos a ver. Y bueno. Como les decía. Por ejemplo. La característica es. Del TK3. Simplemente la jugabilidad. Lo dinámico de más. Pero con las mejoras que se agregaron. Al propio Raging Blast 2. También por ejemplo. Los combates. Así. De boss. Del Ultimate y Kaichi. La personalización. Del Xenoverse. De poder crear tu propio personaje. Y cosas de ese estilo. Estoy tratando de sacar cosas de cada juego. Por ejemplo. Xenoverse FighterZ. El Kakarot. Es que. El tema del Kakarot. Es que. Si hace un modo historia. Como el Kakarot. Sería bastante complicado. Porque eso da para un juego entero. Y mezclar todo en un mismo juego. Sería bastante difícil. Quizás del Kakarot. Yo sacaría. La fidelidad. Al modo historia. Por ejemplo. Hay momentos. Donde hay. Por ejemplo. Hay un momento. Donde está. Bien a todas. Cuidado. Modo de retorno una vez. Así. Así. Hacemos que pelee. Caulica con Kale. Cuidado. Mira. Voy a hacer así. Y la roto con esto. Yo sacaría. Por ejemplo. El momento. Donde llegan los guerreros Z. Al torno de suel. En la viñeta. Calca. Del manga. Y queda genial. Así como. Un modo historia. Sí. Pero quizás. Un poquito más simplificado. Al estilo. Del Tekaichi 2. Para que no sea. Porque yo digo. Si hacemos un Kakarot. Y le metemos. Todas las características. Que estoy mencionando. Ese juego. Pues no sé. Sería. Bastante pesado. O sea. Pesaría 400 gigabyte. Yo haría que tenga. La fidelidad del Kakarot. En cuanto al modo historia. Los combates de boss. Del Ultimate Tekaichi. También por ejemplo. Como digo. Los gráficos de FighterZ. Quizás las interacciones. El cariño. Al moveset. Del Xenoverse. La. La capacidad. De hacer un. Ojo. Ahí está. La capacidad. De personalización. De un personaje. Al nivel de ese videojuego. Y a ver. Que más. Por ejemplo. Que el. El modo de pelea. Del Tag Team. Que se pueda pelear. De a dos. A tiempo real. O sea. Dos contra dos. Uno contra uno. O uno contra dos. Como usted le pinte. Algo de ese estilo. Vamos a agarrar un poquito de aquí. Igual. Mira. Me voy a. Ah no. No me puedo transformar. ¿No? Me querías transformar. Para hacer una batalla más equilibrada. Entre. Entre Kale y Caulifla. Pero bueno. Va a ser que no. Vamos a ver. Furia de Lutricito. Se la conectaré. Y a ver. Vamos a que ganar con Caulifla. Digo. Con Kale. Lo siento. Me confundí. No sé si es tan buena idea. O sea. Literalmente. Haberme confundido el nombre. Entre ellas dos. Puede ser algo bastante peligroso. Así que. Mala mía. Y a ver. Que otra cosa. De otros videojuegos. Ultimate. Kaiji. Kakarot. Fighter Z. Y del Legend. O del Dokkan Battle. Quizás. Hay. Por ejemplo. En el Legend. Hay. Aquí se puede confundir con el Fighter Z. Pero me gustan mucho. Algunas técnicas. Como a veces uno ve recopilaciones de técnicas. Y me gusta como lo hacen. Por ejemplo. Que no sé que otra cosa puede ser. Lo que pasa es que es complicado sacar cosas de ahí. De Dokkan Battle. Ahí se lo tengo bastante complicado. Cuidado. Y quizás tomar en cuenta los personajes más actuales de la serie. No sé. Y bueno. Como hacer un videojuego así. O sea. Ah. Ya sé. Y los minijuegos del Infinity War. Caminar por. O sea. Correr por el camino de la serpiente. Escapar de Picoro con Cell. Jugar con Goten. Mientras sos Gohan. Cosas de ese estilo. ¿Me entienden? O sea. No estaría para nada mal. Como digo. Cada juego de Dragon Ball tiene una característica que lo hace muy bueno. Pero individualmente. Por eso digo. Si vos vas a agarrar lo mejor de cada videojuego. De hacer uno solo. Te va a quedar un juego muy bueno. Que claro. Será. Obviamente. Eso es imposible. Estamos fantaseando con algo de ese estilo. Pero por ejemplo. Si hiciésemos un juego. Y tomásemos las mejores características. De videojuegos. ¿Qué sacamos de Dokkan Battle? Y The Legends. Por ejemplo. O qué sacaríamos de. ¿Qué otros videojuegos pueden ser? Ah. Bueno. Otros videojuegos. Capaz que me decís. Me olvidaste este videojuego. Donde podemos sacar tal cosa. Eh. O. Bueno. Me gustaría que me lo digan en los comentarios. Creo que si vamos a terminar. De una vez contado por Caulifla. Me puse a hablar de eso. Y. No. Así con el combate. Y ahora sí. Tenemos. Tengo los cinco personajes para pelear con el. Guerrero más poderoso. Mira. Mirá sería. Eh. Traer a Gogeta. Así. Gracias por dejarme hacer el cambio de CPU. Vamos con este oponente. Que parece ser muy fuerte. Vamos. Último combate. Contra este Goku. Omnigod. Eh. Ultra Instinto. Fase 10 Universal. Senku. Fusión. O sea. Fusión de Goku con Seno Sama. O sea. Este chabón es ultra poderoso. Cuidado. Bien a todo gas. Cuidado. Evasión. Bien. Bueno. Teletransportación. Estaba atrás mío. Dale. Vamos con las piñas. No le bajo nada con los golpes. Aún así. El trabajo en equipo será la victoria. Como dijo. Como decía Kakashi en Naruto. ¡Ojo! ¡Uy! Lo que me saca. Eh. Me está reiniciando. Me reinició el Windows, amigo. Me está reiniciando el Windows. Tiene un efecto medio buggeado. Pero hasta da miedo. O sea. El terror que da este personaje de la CPU. A ver. Cuidado. Intertransportación. Vamos a dejar un segundo. Ah. Bueno. Quería caer aquí. Tenía poder al máximo. Muy bien. Medio sin. Podré conectarla. Está un poquito. Está un poquito lejos el chabón. Pero. Mira. Ahí. Me la estoy jugando. No, no. Me la rejuega, amigo. Uy. Cuidado. Vamos a ver. Uy. Uy. Por cierto. A ustedes salió el resumen este de Steam. De los videojuegos que más jugaron. Si es así. O bueno. Eh. O en Play. O en Xbox. O donde hayas jugado. O incluso se lo acuerdan. El juego que más jugaron durante el 2022. Me gustaría saber. Juego que más viciaron. Vamos a ver. Y el mío. Yo digo que bueno. Me duele el dedo. Eh. De tantas evasiones. Así que. Sabrás que juego es. Vamos a ver. Cuidado. Vamos a sacar un poquito de aquí. Me encanta porque a veces yo pienso. Podría hablar de. De algún par de cosas. Cuando voy a grabar. Pero. Hay veces que estoy tan. Tengo que centrarme mucho en el combate. Como en esta ocasión. Y no puedo hablar un carajo. O quedaría un poco fuera de lugar. Así que. Me voy a concentrar. Y voy a pelear. Cuidado. De hecho. Están mis planes. Hacer el 30 de diciembre. Un. Así. Un directo. Ojo. Me saca toda la vida. Eh. Recuperate Gogeta. Vamos después traer a Bardo. Que Bardo no le va a poder hacer nada. Evasión. Uy. Uy. Con esto me mata. Con esto me saca toda la vida. Y. Ah. Sobrevivir bien. Ojo Gogeta. Acapo. Vamos ahí. Dale. Por favor. Conectársela. Necesito que se la conectes. Bajero toda la vida que puedas. Tenía 25 creo. Debe tener. Entre 20. Un poco menos quizás ahora. Dale. Estoy peleando bien Gogeta. Qué grande. Mirá la valentía de Gogeta mío. Mirá la valentía de Gogeta. Un capo amigo. Un re aguante. Como el. El aguante que estuvo Videl contra Popovich. Cuidado. Esquivo eso. De pedo. Vamos. Vengador divino. Tendrá. Recuerden. Ni una plaquita menos. Queremos la plaquita despacito. Como el dificultad está aumentada. Este choque. Propiamente lo perdemos. Bien elevaciones. Bien Bardock. Muy bien. No está haciendo mucho daño. Pero. Qué grande. Como siempre Bardock. Teniendo unos juegos tremendos. Watch. Vamos a ver. Cuidado. Cuidado. Es que me va a lanzar una técnica. Y me va a dejar. Como ese amigo. Que se lanzaba una chilena. En un. Cuando estamos jugando al fútbol. En un piso de cemento. Pues así voy a quedar amigo. Literalmente así. Defensa. Igual. Ojo. Uy 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 uy. Igual. Con una defensa lo detuve. A esa tenex que está spameando mucho. Uy. Tiene pinta que esta paleta va a spamear todo el rato. Así que mucho cuidado. Tiene que traer a. No no. Quiere se traer a este chabón ahora. Bueno. Bien. Perfecto. No quería traer al zombie. Quiere dejarlo para después. Cortejar al más poderoso. Que perder lo último. Así. Mi equipo le bajo toda la vida. Y tengo más posibilidades. Esquivo eso sin problema. Va a estar spameando como dije. No sé si esas técnicas para choques poderes. Por lo tonto. No me animo a hacer nada. Igual en el ator interior casi pago. Por hacer eso. Cuidado. Vamos a ver. He hecho viendo el. Comienzo del 2022. Yo no subí gameplay hasta el 6 de ese año me parece. O sea tardó mucho en subir el gameplay. Y ahora estamos en el primero. Vamos a ver. Se viene. Vamos. Los choques poder acá los tengo completamente perdidos. Aún así algo de pelea doy. Está lanzando eso. No me da tiempo para defenderlo amigo. Uy. Y a Kay no la quiero lanzar. Me da miedo que la lastime. No quiero la lastimen. Pelearé yo. Y cualquier cosa. Bueno. Dependeremos de ella lo último. Pero yo seré lo suficientemente fuerte. Para proteger a mi chica. Bien. Vamos. No, no. Y nada. No. El que esté comentando. Toma las pastillas Medusín. Que la chupe. A ver. Cuidado. Que el Medusín es el mejor jugador. De Tekashi 3. De su casa. Cuidado. Es que me da mucho miedo. El movimiento que me dé me da. O sea me hace que me mueva. Ahí está bien. Evasión. Dale. Cago en las piñas. Hay que aprovechar. Desencadenar un buen combo. Onda absoluta. Como dije. Acá es todo absoluto. Acá es todo legendario. Acá es todo absoluto. Bien. Uy. Espero que. Sus abuelitas. No estén cerca viendo este video. Porque van a. Si ya piensan que. Quizás Dragon Ball es satánico. Ahora pues. Van a ver esto. Y. Van a prohibir que me vean a mí. Que vean Dragon Ball. Así que mucho cuidado. Vamos a recordar a un chabón. Que. Tuve una pesadilla con Dragon Ball. Y la mamá le quemó todas las cartas. Le quemó todas las cartas de Dragon Ball. Por la pesadilla que tuvo Dragon Ball. Yo con 400 pesadillas. Y. Me la aguanté. Vamos a ver. Es un momento en el que. Aparecen los villanos de Dragon Ball. Y te quieren atacar. Pero de repente. Aparece Goku y te salva. O de repente. Te das cuenta. Que controlas el sueño. Y convertís a. A los villanos en. Lo convertís en Goku. Y lo querés abrazar. Y justo te despertás. Eso es lo peor que te puede pasar. De hecho. Que feo. Es que es cuando. Ojo. No. 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 Aguanta. Por favor. Aguanta. 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 Bien. 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 Bájale más vida. Vamos ahí. Vamos a chetarnos nuevamente. Porque quiero las mejoras. Bien. Todavía tengo mis barritas. Así que. No tengo lo que. En el juego original. Son barritas verdes. Así que. Perfecto. Pasito. Bravapa. Aún así. Que buen copate. Está dando el oponente. Uy. Ahora si tengo las barritas que decía. Vamos a ver ahí. Ojo la contra. Va con muchas contras. Dale. La lanzo ahora. Sin miedo. Es que me da miedo. Bueno. Sin miedo. Pero a su vez me da miedo. Que me lazo la técnica. Y me derrote. Incapacitándome para lanzar la ulti. Es que todavía tiene mucha vida amigo. Tiene mucha vida. No quiero que mi zombie lo pase muy mal. Cuidado esa técnica. Bien. No tiene ángulo. Así que. Bien. Me hace que he comido. Porque pensé que me la iba a conectar igual. Hay veces que. A pesar que no te da contacto. Si te acerca del oponente. Te la conecta de todas maneras. Cosas de los mods. Que es lo que. Cuidado. Que es lo que a veces sucede. Y bueno. Probemos este 2023. Con varias ISOs. Que los recopilar. Empiezan a sacar ISO. Mods únicos y demás. Como una que está por ahí. Como una ISO que quiere publicarse este mes. Pero bueno. Yo seguiré dando todo. Aún así. También digo. Qué sad. Lo de. Tal. Lo de. Querer sacar la ISO. Al medio millón. Pero quería matar a los pájaros. Un tiro. Aún así. Dije. Dije eso. Pero a su vez me forcé. Subiendo videos diarios. Tipo. No es que me digo. Bueno. Medio millón. Y subo la ISO. No. Subo. Bien. Lo dije. Tal cual. Obviamente. Pero también comenté. Lo voy a hacer. Pero. Cuidado. Técnica. No es gigante. Uh. Lo rotó. Pero también. Me puse a trabajar mucho. Subiendo muchísimos. Muchísimos. Muchísimos videos. Y. Gente. Pónganse cómodos. Todos atentos. La gente que me está escuchando de fondo. Quiero decirles que. Comienza la batalla final. A la sepulgue. Que es un oponente. Alguien muy fuerte. Y ahora viene. Mi guerrero más poderoso. Todo mi equipo estuvo luchando. Con el único objetivo. De sacarle mucha vida. Y ahora viene. El combate final. Vamos a ver. Teletaportación. No hay que dejar que caiga ni nada. Ojo. Que la sepulgue está bastante spammer. Bien. No le sacó mucha vida. Aún así. Me sirve para darle. Un poquito de combate. Bien. Vamos. Está. Uh. Hay que confrontar nuestros miedos. Gente. Hay que hacerlo. Cuidado. Bien. Ojo. El control lo hizo bien. Quiero la técnica que posee mi personaje. Supongo que usted también quiere verlo. Así que ojo. La ulti. Si me encanta el nombre que tiene. Uy. Que no me mate. Que no me mate. Que no me mate. Que no me mate. Eh. Vamos a hacerlo así. Acometida por favor. Conectársela. Se defiende. No pasa nada. Porque yo hago así. Me cheto. Acometida nuevamente. O sea. Tengo que conectarse así. Bien. Nice. 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 Me sirve. Me sirve. Bien. Me respiro un poquito las manos. Está haciendo un re calor. Me quiero. Ojo. Bien. 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 Barritas verdes. Lo que es el juego original. Barritas verdes. Me sirve. Me sirve. Vamos. Vamos. Apoyando a Medusin. 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 Tío. Medusin. Vamos muchachos. Hay que ganar este combate. Por toda la hinchada de la medureta. Que comienza este 20-23 con todo. Hay que ganar este primer combate. Porque para tener un buen año. Hay que comenzarlo correctamente. Vamos a ir a golpear. Dale. Este. Es. Creo que puede ser de los oponentes más poderosos de la ISO. Así que. Nos estamos enfrentando a los más grandes. Bien. 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 Es como el tema de la cárcel. O sea. Vos tenés que ver. Ir a la más grandote. Y simplemente pegarle. Así te van a respetar. Me lo contó un amigo. Bien. Ojo. La ulti otra vez. Va a estar spameando porque. Eh. Ay. 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 Me va a bajar mucha vida. Y bueno. Yo tengo mucho. De todas maneras. Vamos a hacer otra técnica. Ahí. Para probar. Jame 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 cargar reales. Y tengo que preparar la ulti. Así lo terminamos una vez. Vamos. 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 Ojo. Un choco no estaría mal. Pero. No sé ni siquiera cuál es mi ulti. A ver. Ataque de explosión. Bueno. Debe ser una bola gigante. Perfecto. Me sirve. Ojo. Hacemos así. Y. Adiós. No. 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 Eh. Defendente. Algo. No me salió. No puedo hacer la evasión amigo. No me la manda al pulgar. Defensa. Cuidado. Ahora sí. Hay que lanzarla. Vamos. Y. Adiós. Amigo. Alta ulti. Estuvo. Estuvo. Estuvo bastante piola. Alto final. Pero bueno gente. Este fue el ejemplo de hoy. Espero que les haya gustado. Una enseñanza. De que el trabajo en equipo puede lograr mucho. Fíjense como mi Super Saiyan 4. Poder absoluto. También Bardock. Eh. Ah. Por cierto. La dificultad hay que mostrarla. Antes que me olvide. Hay que empezar a hacer esto a costumbre. Eh. Como. Venía diciendo. Fíjense como mi equipo estuvo peleando ahí. Eh. Bien. Bueno. Super. Bueno. Va a estar siempre el máximo. O sea. Yo nunca la cambio. Pero bueno. Siempre hay que mostrarla. Eh. O sea. Estos guerreros. Este. Estamos. Este como el. Después del partido. Estamos con Broly. Y con. Eh. Gogeta. Que debe estar capaz como. Sí, sí. Como transformación. Estos dos. Fueron al. Enfrente. Al. A caerse a piña con el oponente más poderoso. Que debe estar. Es este ¿no? 24. 24. 26. Debe ser de lo más fuerte. 26. Sí, sí. Ah bueno. Este Sensel Buser es el más poderoso de todos. Sin contar renders. Pero la verdad. O sea. Muy bien el equipo. Como dije. Con constancia y con esfuerzo. Podés. Lograr. Todo. Y también. Con una mentalidad de saber que podés llegar a fallar. De que puede salir la cosa mal. Pero. Lo positivo es que cuando a vos te acorralan. Vos tenés que empezar a moverte. Y saber. Buscar la salida para. Poder afrontar ese problema. Y por mi parte. Eso fue todo. Todo. Y. ¿Dónde está? Acá está. Mi muchacha. Voy a elegirlo así. Y. Vamos a elegir. Ah. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién era el otro? Eh. Ah. Este zombie. Vegito. No sé cuánto. Es que no sé dónde están ahora. Eh. No lo logro encontrar. Pero bueno. Recordatorio. Dejen su poderosísimo. Medio like. Suscríbanse al canal. Compartan este video con sus amigos. Y bueno. Hay que apoyar este video también. Para subir futuramente. El. La ISO. Bueno. Un aleatorio. Eh. Del. La ISO. Del poder absoluto. V4. Y no estoy encontrando a mi compañero. Así que. Vamos a colocar. Eh. Uf. No sé dónde está amigo. Tiene que estar escondido. Quizás Gogeta. Eh. No sé realmente dónde se encontrará. Pero. Bueno. Eh. También les puedo decir. Bueno. Que se pueden suscribir al canal. Son completamente bienvenidos. Y síganme en mi Instagram. Que está en la descripción. Y ahora sí. Yo me despido. Muchísimas gracias. Por ver este video. Los quiero a todos. Y. Adiós. Voy a seguir buscando. Hasta que no lo encuentren. No me voy. ¿Ok? ¿Dónde está? Ese. Bellito. Acá. Acá. Hay zombies. ¿No? No sé. Alguna transformación. Por acá. No. No me aparece nada. Pero bueno. No está. Acá. Para que sea visible. Pero. Aparece cuando la meduneta. Más. Lo. Necesita. No.